Ojo con los mona de glas porque sabes que no, te saco de acá y te vas caminando a casa Cuidado, se te va a caer la tabla ¿Vargo un olor? Che, este Ahora que vamos a poner una sabilleta Muy lindo que el chiste, viste el grado de él Muy lindo Me encanta No, es que más no se puede No, y de acá no se ve nada, claro De ahí tampoco, si yo hubiera hecho De ahí Porque la máxima es una sintoma Las plantas también deben estar cortadas a unos 50 Sí 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 ¡Gracias!